¿Qué dice ahí que es un sintagma? Sintagma Yo lo que hago cuando me dan unos apuntes es leérmelo, lo primero Palabra, ojo que puede ser una palabra sola, eh Palabra, grupo de palabras, que es lo más habitual Capaz de desempeñar De modo unitario Una función sintáctica En una oración ¿Qué es una función sintáctica? ¿Qué es una función sintáctica? Una función sintáctica es Sujeto Atributo Complemento directo Complemento indirecto Complemento de sustancial Y ya a vuestro nivel No sé si se ha olvidado todavía El complemento de régimen ¿Sí? ¿Y el complemento predicativo? ¿La vida o no? Está el complemento del nombre También Complemento de agente También Y circunstanciales Hay un montón ¿Sí? Entonces un sintagma Puedo hacer cualquier función Entonces hay que separar Lo que es un sintagma De la función que hace ¿Vale? Vosotros sois personas ¿Vale? Pero a veces Actuáis de alumno Otra de jugadores de fútbol El que juega al fútbol Otra vez Hacéis de hermano mayor ¿No? Pues a los sintagmas Le pasa lo mismo Un sintagma A veces puede hacer De sujeto Otra puede hacer De complemento directo Otra de circunstancial Otro de predicativo Pero yo me voy a centrar Ahora en esta clase En reconocer los sintagmas Y una vez que reconoce Los sintagmas Luego interpreta Qué función tiene Pero primero Una oración Hay que dividirla En sintagmas Entonces antes de explicar Los sintagmas Voy a explicar Cómo están organizados Con un ejemplo O con un par de ejemplos El hijo De María Es Muy guapo ¿Vale? Pero me voy a liar Con él O Juan Llegó Tarde A clase O El árbitro Pitó Un penalti Al Madrid Por ahí Por ahí Por ahí los apuntos Que les he sacado Pone que los sintagmas Son como las muñecas rusas ¿Sabes lo que es una muñeca rusa? Una muñeca Que tú la abres por la mitad Y dentro tiene otra Que se abre por la mitad Y dentro tiene otra Como yo lo comparo Como si es informático Con las carpetas En ordenados Tú dentro de una carpeta Pues tienes otra ¿Vale? Entonces una oración Normalmente Tiene siempre Suele tener Un sintagma nominal Y un sintagma verbal ¿Vale? Que suelen hacer La función De sujeto Y predicado Pero el sujeto Y el predicado Ya son Aquí me falta El sintagma verbal El predicado Muy importante Pero una cosa Es lo que es Y otra Lo que hace Y aparte Hay otros sintagmas Que complementan A esto El sintagma Adjetival El sintagma Adverbial Y el sintagma Preposicional Y se distinguen Por cuál es La palabra Más importante De cada uno ¿Vale? Estos dos Son los más Son los que mandan ¿Vale? Son los más habituales El sintagma nominal Tiene de núcleo Un sustantivo Y el sintagma Verbal Tiene de núcleo Un verbo Y luego hay otro Los otros Suelen complementar A los demás O está dentro De los demás Sintagmas adjetivales La palabra Más importante Es un adjetivo Los sintagmas Verbiales La palabra Más importante Es un adverbio Y los sintagmas Preposicionales Son todos Todos Los que empiezan Con una preposición Bueno Hay una cosa Que a mí no me gusta Que es que Antes de analizar Los sintagmas Se paran sintagmas Hay que analizar Lo de las funciones Es decir Hay que identificar El sujeto ¿Vale? Y el sujeto Casi siempre Es un sintagma nominal ¿Vale? Ahora mismo No voy a especificar La función Que es sujeto Solo voy a poner El tipo de sintagma Que es Sintagma nominal Y sintagma verbal Y es lo primero Que tenéis que hacer siempre Separar El sintagma nominal Y el verbal Pero lo que he dicho Es como una muñeca rusa Una carpeta Dentro de una carpeta De María Está dentro Del sintagma nominal Nunca Lo vaya a poner separado Nunca Hay de María Habla De quien es el hijo Y complementa El nombre ¿Vale? Y es un sintagma Preposicional Todavía No me voy a meter Con las funciones Es el verbo Por eso Esto es el sintagma verbal ¿Vale? Y muy guapo ¿Qué tipo de sintagma es? Yo tengo que conocer bien Los tipos de palabras que hay ¿Qué tipo de palabras hay? O ¿Qué palabras son? Muy ¿Qué es? Un adverbio ¿Y guapo? Pues Los adjetivos Son más importantes Que los adverbios Por eso lo he puesto En ese orden ¿Vale? Aunque los sintagmas Preposicionales Se lo comento Si algo empieza Por una preposición Es un sintagma Preposicional Como este ¿Vale? Entonces Muy guapo Sería un sintagma Adjetival No tiene sentido Poner que muy Por sí mismo Es un sintagma adverbial Y no se pone ¿Vale? Si hay dos palabras Que van unidas El sintagma Depende de la palabra Que es más importante Aquí ¿Qué es más importante? Guapo Es más importante Que muy ¿Por qué? Porque tú Porque tú puedes decir El hijo de María Es guapo Pero no puedes decir El hijo de María Es muy Muy ¿Qué? Guapo Es más importante Vuelvo a repetir Uno dentro de otro Y además Siempre vas a tener Un sintagma nominal Y un sintagma verbal Y ahí dentro ya Tú lo partes En los trozos que sea Juan llegó tarde a clase Juan Sintagma nominal Sujeto Pero a mí la función Ahora mismo No me importa Llegó tarde a clase Sintagma verbal Entonces ¿Cómo separo yo Ahí tarde a clase? ¿Qué es? Un sintagma Son dos Son tres Son veinte Son dos ¿Por qué? Porque yo puedo decir Por separado Juan llegó tarde Y Juan llegó a clase Lo puedo decir Los dos por separado Entonces son dos unidades Como dice aquí De modo unitario Una función sintáctica Que será la que sea Pero como los puedo decir Separado Y tienen sentido Por separado Los pongo separado No es el caso Del hijo de María Porque yo puedo decir El hijo es muy guapo Pero no puedo decir De María es muy guapo ¿Vale? Entonces de María Va con el nombre ¿Cómo? Ah, llegó el verbo En nupia ¿Vale? Y luego el sintagma Verbal está formado Por un núcleo Que es el verbo Y luego Unos sintagmas Que hacen de complemento Igual que aquí El sintagma nominal Está formado Por un determinante Un nombre Y luego un complemento Y el sintagma verbal Tiene su verbo Y sus complementos Tarde ¿Qué tipo de palabra es? Pues entonces Este es un sintagma Verbial Y a clase Es un sintagma Preposicional Y ahora la frase Que está pagada siempre El árbitro Pitó un penalti En Madrid Quintagma nominal Y el sintagma verbal Y ahora Pitó ¿Qué pitó? Un penalti Un penalti Sintagma nominal Porque la palabra Importante es un nombre Al Madrid Sintagma preposicional Porque tenga lo que tenga detrás Tiene una preposición ¿Vale? Un detalle sobre los sintagmas preposicionales Muy importante Un sintagma preposicional Suele ser Una preposición Suele ser O lo vais a encontrar La mayoría de las veces Como una preposición Más un sintagma nominal Y ya depende del profesor Como lo diga Yo digo que es sintagma preposicional Porque me lo enseñaron así ¿Vale? Pero hay otros profesores Si me decís Cómo lo dice el vuestro Me ayudáis De tu madre ¿Cómo lo analizáis? Preposición Más sintagma nominal Encontré otros que ponen Sintagma nominal Más preposición ¿Vale? Hay otros que dicen Este es el enlace Y este es el término ¿Vale? Pero lo que quiero hacer hincapié Es que uno va dentro de otro Que Que Los sintagmas preposicionales Son siempre una preposición Y Y normalmente Un sintagma nominal Aunque ahora vamos a ver que no